vamos entonces con Jack Black 28 de agosto de 1969 Tierra Planetaria Roja KIN 257 el arquetipo El Navegante vamos con la firma galáctica Seba veamos el KIN 257 Tierra Planetaria Roja Jack Black la afirmación dice perfecciono con el fin de evolucionar produciendo la sincronicidad sello la matriz de la navegación con el tono planetario de la manifestación soy guiado por el poder de la fuerza vital y el oráculo de la Tierra Planetaria tiene como análogo al viento planetario KIN 62 le guía a la serpiente planetaria KIN 205 tiene como antípoda la mano planetaria KIN 127 y como oculto la semilla autoexistente el KIN 4 y tiene como cicrono el 39 tormenta cósmica de la onda encantada de la mano y nació en el anillo solar de la semilla eléctrica en el límite 6 de la luna lunar bueno Jack Black uno de mis artistas favoritos yo lo paso muy bien con Jack Black me voy a la segura siempre una película que actúa Jack Black o alguna cosa que tenga que ver Jack Black ya sea de música hasta los reels me gustan es como para mí el actor que tiene todas las cosas que me gustan que es la música la actuación y la comedia la comedia para mí ese es el trío siempre yo me gusta ir a los conciertos me gusta ir a ver películas y me gusta ver stand up comedy pero ir a ver una película donde tocan música y hay comedia es como irme a las tres a la segura por eso para mí es uno de mis artistas favoritos y lo sigo hace mucho tiempo pero ¿qué fue a ti lo que más te impresionó de Jack Black? bueno no lo conocía tanto así como en su historia pero obviamente conocía como la historia más conocía la película más conocía sin duda y Escuela de Rock para mí es como una película donde aprendí un montón esa película yo tengo una anécdota porque mi hermano era el músico de la familia y era chico cuando ¿cómo se llama esto? cuando cuando estaba esta película y se sabía todos los temas rock and roleros y veía mucho esa película así que la vi muchas veces también y y es súper interesante cómo estudia la música ¿no? cómo haces tus mapas conceptuales de los géneros y y después cómo como digamos involucra este tema como de de medio anarquista del rock and roll en una escuela así como rica y pone a unos cabros de 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 música clásica a tocar rock and roll es que la idea es muy buena la idea es muy buena y la música también o sea la misma música que hace con con estos niños ¿cierto? con este curso escolar es súper bueno ¿no? y y y para mí esa es la película que más tengo grabado de Jack Black y que tiene mucho de lo que te voy a decir ¿no? de de lo músico ¿no? de lo músico bueno la entrevista que que como se llama que Jack Black dice que el personaje que más se parece a él no el personaje que más le gustó hacer porque para él el personaje que más le gustó hacer fue Kung Fu Panda el Poo de Panda ¿cachai? que es de voz ¿te fijáis? pero el personaje que más se parece a su vida es este personaje de la escuela del rock porque su vida antes de ser conocido en el mundo de la actuación fue más conocido en el mundo de la música él partió como músico o sea estudió en la escuela de arte en esta escuela de arte conoce a un personaje que es fundamental en su vida que se llama Kyle Gass y Kyle Gass es un mano un mano galáctico ¿cierto? de la onda encantada del sol juntos suman semilla 5 y son antípodos no perfectos ¿cierto? claro mano y tierra mano y tierra y Kyle Gass es guitarrista guitarrista clásico y él le enseña a tocar la guitarra y en la entrevista del mundo y forman un grupo que se llama Teenagers D que tiene ahí donde viene Teenagers D te va a gustar porque ellos tienen un deporte favorito que es el básquetbol ¿cachai? y son fanáticos de los Lakers entonces había un periodista de los Lakers que cuando la defensa de los Lakers era muy tenaz le decía Teenagers D como defensa tenaz ¿cachai? entonces ellos les encantaba ellos son como la defensa tenaz ¿cachai? entonces Teenagers D viene de este relator que habla de la defensa del vasco como tenemos que tener una defensa muy tenaz que tenemos que estar muy preparados Teenagers D ¿cachai? viene de ahí y la gracia que tiene es que lo cuenta Kyle Gass en muchas de las entrevistas que ellos tienen en donde claro él es un músico clásico pero el alma lo tiene Jack Black y si tú miras los temas que ellos tienen como Teenagers D son todos como que mezclan un poco el folk con el blues ¿te fijai? con el rock pero en su inicio eran dos guitarras y dos voces es decir la gracia de Teenagers D es que ellos tienen un concepto humorístico sin duda en donde ellos creen que son la mejor banda del mundo ellos que son la mejor banda del mundo ¿cachai? entonces bajo ese paraguas ellos cantan las mejores canciones del mundo incluso tienen una canción que se llama la mejor canción del mundo se llama The Best Song in the World que es su canción más famosa pero tienen este sentido humorístico que en el fondo a través de la música sacan como estos dotes actorales de Jack Black que lo hacen divertido y que es la razón por la cual lo contratan en Escuela de Rock ¿cachai? porque en el fondo ¿cuál es la historia? en el 94 se conocen ¿cierto? después en el 98 déjame decir déjame en el 94 en el 94 es donde hacen Teenagers D ¿o no? no eso es en el 2004 no Teenagers D hacen la película del 2006 el disco lo hacen en el 97 ah ya en el 97 claro ellos ¿qué es lo que pasa? ellos consiguen en el 94 forman la banda Teenagers D y se consiguen un contrato con HBO en el 97 para hacer una serie que se llama Teenagers D que la pueden ver en YouTube se llama HBO Teenagers D en donde cantan 6-7 temas y son miniseries son capítulos de 15 en 45 minutos los veis todos ¿te fijáis? y muestran como la esencia de Jack Black porque es Jack Black en su en su apogeos haciéndolo todo piensa que ninguno tenía plata o sea están recién partiendo ¿cachai? y esta serie llama la atención de Dave Grohl el mono entonado que era el baterista de Nirvana que vimos con Kurt Cobain en la onda que cantaba el espejo y tienen esta relación en donde él los lleva a grabar estas canciones que hicieron esta serie los lleva a grabar en un disco que el disco se llama Tenacious D y eso el hecho que esté Dave Grohl metido les da como un plus porque en el fondo Tenacious D es una banda de dos gallos que tocan guitarra y cantan y Dave Grohl les da el concepto de banda entonces el disco a mí me carga lo encuentro malísimo aunque son las mismas canciones me gustan las canciones más con dos guitarras porque tiene tiene más de pero en el fondo ellos sacaron un disco y en el fondo el disco no les va mal venden un par de millones de discos no les va mal ¿cierto? venden más de un millón de copias imagínate y una vez que sacan este o sea empiezan a grabar este disco y con la serie de HBO a Jack Black lo llaman de esta película que se llama High Fidelity no sé si la viste tampoco la has visto parece que la vi esa pero tengo tantas películas ahí no me acuerdo como se llama el actor que lo acompaña que es el principal porque es el secundario que es muy divertido porque ahora que me acuerdo es muy parecida a la historia de Tarantino porque ellos son los que atienden en un videoclub ¿cierto? ah si la vi sí y que echan a perder todas las películas y que después dicen vienen a ver los Cases Fantas y ellos se ponen a grabar la película como ellos y se hacen famoso porque hacen como esta réplica y es muy divertido esa película es muy muy divertida no la vi pero vi la la sinopsis ahí vi la sinopsis que es donde trabajan como en un en un videoclub en un videoclub claro y la gracia de esa película como te digo borran la cinta algo no me acuerdo que pasa pero borran la cinta y están en blanco entonces dicen empiezan a grabar todas las películas como se acuerdan ellos ¿cachai? pero tiene eso que también vimos en Tarantino de que oye ¿cómo es esta película? no esta película está mala esta es buena así se ve como que le enchufan pero está buena esa película y y bueno y esa película ya le abre el camino a Hollywood y de ahí parte con una con una carrera ya exitosa dentro es que ahí ya después viene Amor Ciego ¿no? después viene Amor Ciego claro y ahí ya protagoniza sí hay protagoniza hay protagoniza ahí yo tengo una sincronía cuando cuando alcanza Amor Ciego que también es antes de Escuela de Rock ¿no? Amor Ciego es en el 2001 sí 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 es la de antes y claro Amor Ciego igual es entretenida ¿no? es cuando sí no todas las películas de Jack Black son buenas cuando cuando le lo hechizan ¿cierto? para ver la 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 a la mujer o al interior ¿no? o al interior real de las personas yo tengo que la la actriz con la que actúa la la Gwyneth Paltrow ella es un Viento 4 ya y el Jack Black está transitando de mano de Tierra Eléctrica a Viento 4 así que justo está en Viento 4 también cuando ya se hace más conocido con esta película y con esta actriz que también es Viento 4 exacto buenísimo mano entonada es cuando está en Escuela de Rock y se gana un globo de oro con Escuela de Rock tenéis razón con mano entonada bueno después hace hace la Escuela de Rock y después trabaja con Peter Jackson en King Kong sí ahí hace un papel que acabamos de mencionar el dragón magnético exactamente actúa en la película King Kong en un personaje secundario ¿cierto? pero que aparece o sea empieza empieza a aparecer en diferentes tipos de películas es decir no se encasilla únicamente en un personaje divertido ¿cierto? que al final bueno es por lo que más es conocido pero no se encasilla en eso de hecho las películas de los 90 que son personajes secundarios no todos son cómicos ¿no? hay muchos que son extra exacto está en Pena de Muerte en The Cable Guy de hecho ahí hay un un concepto de 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 los actores más o menos contemporáneos a Jack Black que se llama Frat Pack ¿ya? y es básicamente miembro del Frat Pack que son como todos estos artistas más o menos nacidos en la época ¿de qué año Jack Black? ¿del 67? ¿del 69? más o menos nacidos en el del 65 hasta el 70 donde son muy conocidos en la época de los 90 y los 2000 por la comedia entonces está aquí Ben Stiller su primo que era el Owen Wilson y digamos toda esa esa camada de actores está digamos definido en este Frat Pack y y de hecho termina participando para para el Ben Stiller que porque él es el que dirige el de el guía de Cable Guy ese que hace con Jim Carrey con Jim Carrey claro y y interesante porque el Ben Stiller es un mono solar ah ya y eh uno de los artistas con o sea uno de los actores que que lo ayuda como a las primeras películas es Tim Robbins ya que este actor como de 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 varias películas no es tan famoso creo pero tiene sus buenas buenas eh eh también es un mono mono solar así que el mono solar eh en Tim Robbins y en Ben Stiller fueron claves en esta etapa de los 90 para para su mundo del cine ¿no? que era el claro no lo que estabais contando tú de la música yo creo pero sí claro pero tuvo sus buenas películas yo de hecho no creí que tenía tantas películas no se tiene buenas películas incluso incluso la ha ido súper bien mira donde se cae donde el tipo es cuando hace la película de Teenage City ah ya no le da muy bien no le da bien le da en cuanto a la taquilla la taquilla es la venta de tickets ¿cierto? eh no le va muy bien ¿cachai? es más que por ahí escuché que se había gastado creo que 40 millones de dólares que fueron desembolsados de él completamente y logró recaudar 8 y después tuvo que hacer una unos documentales para poder recuperar la plata y pagar la planilla y todo el tema pero estuvo venía recién casado incluso en el documental estaba con la señora con la guagua con el primer hijo recién nacido y la señora así como bueno puto ¿qué voy a hacer con esto? todos los años tirado en esto pero en el fondo es una película de culto se transformó en película de culto claro y no solo eso sino que a contar de ese minuto en donde hace el Peak of Destiny ya le empiezan a salir todas las películas por las que el tipo hace su ¿cómo se llama? su como su herencia o su fortuna la hace después de ese punto ahí viene Kung Fu Panda también las tres películas viene Kung Fu Panda viene los Jumanji hace películas unas películas que son como de romántica Nacho Libre Nacho Libre después ahora hace la de Mario hay una de Bernie que se llama Bernie que no la vi pero vi la sinopsis con el Matthew McConaughey y me rica buena él hace de hecho personaje principal y nominó a mejor actor pero en un premio pero claro es como que encontró una arista en las partes de los doblajes de películas animadas tiene varios de esos ¿cachai? y le ha ido súper bien el Bowser de Mario de la última lo hizo Jack Black incluso fue tendencia hace poco ¿cierto? a menos Bowser sí, porque Bowser es Jack Black que fue el último que hizo ¿cachai? y hizo una canción que fue fue viral esas esas peaches 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 esas canciones de Jack Black ¿cachai? ah mira y bueno y la verdad tiene tiene este este aire hoy día el tipo se está dedicando principalmente a los doblajes a las películas pero también está sacando su arista de YouTube hizo una película animada de Teenage Us D trabajó en un disco completo sacó después del último sacó dos discos más y generalmente su vida se va o haciendo una película haciendo doblaje o cantando y en la música tiene un fandom súper 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 cercano yo he visto 20 conciertos de Teenage Us D que canta las mismas canciones que hace 20 años y están todos cantando las canciones de culto las canciones se las entonces lo comparte cantando y dice Wonder Boy y todos what is tiene ese como esa respuesta épica porque tiene sus seguidores ahí pero muy y esta forma de cantar una historia muy folk muy folk mezclado con el blues y a mí me gusta el Teenage Us D de dos guitarras es como un folk muy contemporáneo muy contemporáneo ahí te voy a pasar algo para que escuche pero es divertido yo me acuerdo que me dijiste algo la esposa Tania es la esposa Tania mono autoexistente de la misma onda encantada es un mono autoexistente de la onda encantada de la estrella o sea son los dos de la onda encantada de la estrella y juntos suman estrella magnética de la misma onda encantada como es 257 y ella es como se llama es 251 se pasa a 248 entonces los dos suman su propio propósito mira y como te dije cuando cuando se casa con ella hace esta película de Teenage Us D hay un quiebre hay un quiebre en cuanto a su carrera porque le tiene que haber costado mucho subir a llegar a ese punto ¿cierto? y haber perdido casi todo o haber apostado casi todo a una película que no le fue muy bien y la película de Peak of Destiny tiene buena producción es una producción buena 40 millones y aparte tiene un disco asociado todas las canciones de ese disco fueron conocidas es decir en los conciertos que vinieron después de eso las canciones incluso hay una canción que la canta Dave Grohl ¿cachai? tiene como que armó mucho de su contenido musical con eso pero en el minuto lo pasó mal pero además le dio como este este paso a la siguiente etapa de su vida ¿cachai? y ahí está transitando viento galáctico me parece ¿no? espérate no o tierra resonante creo que es viento galáctico cuando se casa ¿o no? está en tierra resonante tierra resonante claro está en tierra resonante de la onda encantada del mono cuando lanza bueno Nacho Libre que es una que le va bien pero después transa Pick of Destiny en su segundo disco y después ya en la mano en la mano cósmica de la onda encantada del águila es cuando ya parte su segundo de ahí en adelante del 2012 en adelante parte del resurgimiento de Jack Black con todas las películas que fuimos nombrando al final en su etapa amarilla ya en su etapa amarilla claro en su maduración ¿cierto? todavía yo creo en la maduración sí ahora está en viento en viento 11 hoy día su último cumpleaños fue el 2002 todavía está en la fase amarilla de maduración y ahí es donde tiene todo su grande éxito independiente que las películas como High Fidelity que fue lo que lo llevó a la fama y Escuela de Rock que es como la más conocida y trascendental ahora hizo Jumanji Mario Bros o sea esas películas son trascendentales las mismas de Kung Fu Panda también orientadas siempre al adolescente niño ¿cachai? y a la gente adulta que les gustan las películas de niños hay unas películas esas que son muy buenas no yo lo paso genial a mí Jack Black me voy a la segura esta Jack Black la veo porque me voy a la segura nunca es mal esa película incluso esta película que hace de romance que lo hace con Jude Law y con una actría inglesa conocida y otra tiene él actúa como de productor musical y hace un papel súper serio hasta esa película es buena así de bueno pero lo mejor de Jack Black es definitivamente la Teenage Us D eso para mí la gente que me cacha la defensa tenaz la defensa tenaz te parece si pasamos al final pasemos a los a los a los a los